La Guardia Civil rescata en el puerto de Melilla a una persona enterrada dentro de un saco que contenía cenizas volantes tóxicas procedentes de la incineradora. En total se ha rescatado y auxiliado a 41 personas, cuatro de ellas dentro de una batea con vidrios fracturados para el reciclaje con numerosas aristas cortantes. En lo que va de año la Guardia Civil ha localizado en la zona de seguridad del puerto a 1.700 y 781 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!